Hola, muy buenas tardes para todos. Esta es una de las noticias que ha conmovido al país. Lo supimos en la madrugada de hoy, cerca de las 2 y media de esta mañana. Una terrible tragedia, un accidente en la provincia de Salta, se produjo a la altura de la localidad de Balboa y se supo que el ómnibus llevaba unos 51 efectivos. Según el titular de Defensa Civil de Salta, Rubén Marinaro Rodó, el número de muertos ya superó las 40 personas. Y también vamos a intentar distendernos un poquito, vamos a hablar de todo lo que ha dejado en materia de arte, cultura y espectáculos el fin de semana. Vamos a ofrecerles la recorrida nocturna, pero también esto, el lanzamiento oficial de la temporada 2015-2016 en los Valles Calchaquíes, con la presencia de medios de prensa y de invitados especiales. Con estos y otros temas estaremos luego a partir de las 8 de la noche, como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos, gracias.